Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado tres libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de ocho conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacón.com. Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento me escuchen. Hoy quiero tratar con una idea que algún tiempo fue popular, hoy en día no tanto, que es el tema de, si es posible, la existencia de un lenguaje de programación universal. ¿Qué quiere decir esto? Es la idea de que exista un lenguaje de programación universal que nos permita resolver cualquier tipo de problema posible en la actualidad. Entonces, en este podcast lo que quiero tratar es algunas objeciones a esta idea a través de algunos ejemplos. Supongamos que existe una hábil programadora que tiene una idea de diseñar e implementar un lenguaje de programación universal, el cual reemplazaría a todos los existentes, porque al ser universal ya solamente nos centraríamos en una sola herramienta, en un solo lenguaje. Prometiendo desaparecer, eliminar y borrar todo rastro de cualquier tipo de disputa, fanatismo y predilección sobre un lenguaje u otro. Que, dicho sea de paso, ocurre en la actualidad. Hoy en día hay muchas comunidades de programadores que son fanáticos de la herramienta, fanáticos de los lenguajes de programación, fanáticos de algún tipo de biblioteca o fanáticos de algún tipo de tecnología. Entonces, para esta cuestión, ella comienza con dos pasos fundamentales. El primero sería estudiar los principales paradigmas de la programación junto a un lenguaje que represente mejor a cada uno de esos paradigmas. Es decir, elegir los principales paradigmas de la programación, por ejemplo, el imperativo, el orientado a objeto, el funcional, el lógico y alguno otro que represente de manera mucho más amplia los problemas que existen en la computación. Y elegir un lenguaje de programación para cada uno de ellos. El segundo punto sería conocer una amplia variedad de problemas que surgen en distintas entidades humanas, ya sea de diversas industrias privadas y públicas o también en un entorno académico, o sea, problemas de investigación que no asumen una utilidad práctica directa. Porque ella sabe que un tipo de problema puede ser resuelto de muchas maneras usando uno o más de un paradigma. Por eso hoy en día los lenguajes de programación tienden a ser multiparadigma, es decir, pueden dar la posibilidad de usar más de un paradigma de la programación. Ahora ella se dispone a comenzar a diseñar la gramática de este lenguaje universal. Por ende, se da cuenta que el primer punto solo es cuestión de tiempo para comprender una amplia gama de lenguajes de programación asociados a distintos paradigmas. Ella sabe que no logrará ser experta en cada uno de ellos, porque tampoco es la idea lograr eso, pero sí sabe que puede lograr un nivel aceptable y decente como para poder abordar ese problema. En segundo punto, ella da por hecho que existe una sintaxis y semántica que tiende a ser más precisa para trabajar con un tipo de problema. Pues bien, mientras trabaja en el segundo punto comienza a darse cuenta que cuando anota cada nuevo problema en una lista cualquiera, ésta comienza a crecer. Algunos de ellos tratan de problemas, por ejemplo, concurrencia, creación de animaciones, visualizaciones, manipulación de componentes de bajo nivel, por ejemplo, registro, espacio de memoria, análisis de datos, manipulación de archivos, de audio, extracción de información y un largo etcétera. Ella sigue escribiendo en esta lista y no parece que fuera a terminar nunca, porque cada vez van surgiendo más y más problemas, diferentes tipos de problemas. Entonces, lo que intenta hacer y lo que cualquier persona tienda a hacer cuando ve que una lista crece y crece es tratar de crear generalizaciones sobre la lista, es decir, crear una meta lista, una lista que reduzca las cantidades de opciones en algo mucho más agregado. Es aquí donde se percata que fracasa al darse cuenta que a medida que va creando las agregaciones todavía se encuentra con nuevos tipos de problemas. Entonces, la pregunta que nos podremos hacer es ¿por qué? Ya que los problemas son humanos, son sociales, los problemas se basan en las necesidades de nuestro tiempo. Los problemas de la computación no son los mismos que los que habían hace 20 años atrás, por ejemplo. Hoy en día existe una mayor variedad de problemas y para cada nuevo tipo de problemas hay herramientas que son más adecuadas para ello. Entonces, esto también se puede hacer una especie de analogía con los lenguajes naturales. Por ejemplo, el español o el inglés no es el mismo que se usaba hace dos siglos atrás. Hay palabras que están en desuso, hay palabras nuevas y ha evolucionado, ha cambiado la lengua con el tiempo. Lo mismo ocurre con los problemas humanos que se tratan de resolver a través de la computación y en particular a través de la actividad de crear software, que es la programación. Entonces, por estas razones, es que el lenguaje universal no es que sea imposible de realizar. Es pues carente de sentido por las siguientes objeciones. La primera, su gramática tendría que estar constantemente evolucionando, lo que lo haría cada vez más complejo de aprender y usar. Segunda objeción. Por uno, por la anterior, sería extremadamente difícil crear una compatibilidad retroactiva con los programas escritos en versiones anteriores, es decir, con sistema legado, algo que es por todos los informáticos sabido que hay que mantener los sistemas que fueron construidos hace un tiempo atrás. Y no se puede reconstruir o reescribir todo con nuevas tecnologías en cada cierto tiempo. Eso se hace imposible. La tercera, entonces, como conclusión, por uno y dos, haría imposible que alguien no pretenda crear un lenguaje nuevo, simple y pequeño, para tratar un nuevo tipo de problema. Esta objeción apela a la idea de que, dada la complejidad de intentar ocupar simple lenguaje, un único lenguaje universal, habrían personas que dirían que lo podemos hacer más simple si creamos un nuevo lenguaje, una nueva herramienta, que solamente sea para este tipo de problema en particular. Para poder reducir el tiempo de desarrollo de escribir software que ataque ese tipo de problema. Por tanto, el lenguaje universal sería impracticable porque empezarían a surgir cada vez más nuevos lenguajes. Entonces, desde mi punto de vista, la idea del lenguaje universal, en base a este ejemplo de esta programadora que se proponía crear este lenguaje, es imposible. Por las razones que ya mencioné. La cantidad de problemas que tenemos en la actualidad, que se resuelve con software, es altísima y va creciendo y va cambiando a medida que va evolucionando nuestra sociedad, nuestra misma cultura. Los problemas que van a haber en 20 años más, seguramente, estarán relacionados más a cuestiones como la inteligencia artificial. El software estará mucho más presente en nuestras vidas que lo que es hoy. Por tanto, diseñar un lenguaje de programación universal, por ejemplo, hoy, lo haría ineficiente, insuficiente, para abordar problemas que todavía desconocemos. Es por eso que las nuevas tecnologías surgen. Ahora bien, hay casos, hay situaciones, donde se incrementa de manera inestable, por así decirlo, las nuevas tecnologías que van surgiendo. Y en muchos casos no es lo mejor. En muchos casos, esas nuevas tecnologías que prometen algo nuevo para resolver algún tipo de problema ya existente, es más que nada ruido y no incorpora nada nuevo ni mejora a la industria. Pero bueno, ese es un tema para otro podcast. También me gustaría, para terminar, mencionando el tema del software 2.0, que es un artículo que, si no me equivoco, fue por primera vez publicado en Medium, en inglés, donde se pone como idea que el software, en un futuro, va a estar dominado por las redes neuronales. Es decir, que el desarrollo de software tradicional de un programador escribiendo código en un lenguaje va a estar obsoleto. Que van a haber sistemas de redes neuronales que van a empezar a crear patrones, generalizaciones, para resolver los problemas de manera automática. Por ejemplo, haciendo generación automática de código. O sea, yo tengo un problema, que es quizá un problema muy típico. Entonces, este sistema, este sistema que el autor lo llama software 2.0, va a tener una gran cantidad de base datos de soluciones en distintos lenguajes que dan respuesta a este problema. Entonces, la red neuronal va a generar nuevo código para solucionarlo, sin la necesidad de la intervención de un programador. Esta idea también tiene muchos problemas, y yo no creo que logre lo que se menciona, como una especie de panacea, de una supremacía de las redes neuronales para poder construir software. Construir software es algo mucho más complejo, que no se aprende solamente con ejemplos, como tienden a ser los sistemas de deep learning en particular. La actividad de programar es muy creativa, es muy versátil, y un problema se puede resolver de maneras diversas, de múltiples formas. Y no hay la mejor solución a un problema. Depende de muchos factores que muchas veces son externos al programador. Así que eso sería por este podcast. Les voy a juntar un documento donde yo trato este tema del lenguaje de promoción universal, que son muy similares a lo que mencioné para este podcast. Y además en ese documento que titula semántica computacional, hablo un poco sobre el tema del significado en un programa. ¿Qué es el significado en un programa computacional? Y también, ¿qué es la referencia? ¿Qué es el concepto de referencia en un lenguaje de programación? Y en particular, en todo el aspecto de la computación. Así que los invito a leerlo, por si quieren ahondar en el tema que traté hoy. Nos vemos.